Este niño de dos años de edad murió con síntomas asociados al dengue mientras era atendido en el Hospital Pedriátrico Regional Universitario Dr. Arturo Grullón de esta ciudad de Santiago. Suman tres, las personas que pierden la vida por esta enfermedad en este centro de salud. Su padre explica todo el viacrucis que pasó con su hijo ante su fallecimiento. Ahí ellos lo mandan a hacer un hemograma a las seis de la mañana, nosotros a las una de la mañana. El hemograma nos lo entregan a nosotros a las nueve y treinta y nueve de la mañana. Cuando nos entregan el hemograma, eso fue un lío para que un doctor lo viera o la doctora. El padre del infante, Malcom Gabriel Corona, alega que hubo inteligencia médica por parte del personal del centro asistencial. Una ineligencia médica, que no lo dejan morir, que me están dando viaje desde el lunes y ya viene la madrugada y todavía el niño sigue igual y no nos atienden. Ya ellos lo atendían, ya cuando el niño estaba vomitando sangre, viene. Mientras que María Reyes, madre del pequeño que perdió la vida por el dengue, dijo que no quiere que otro niño sufra todo lo que su hijo sufrió, solo porque no recibió las atenciones adecuadas. Y nos dijeron que no, que es rumbiro, que ahí tenía, que no tenía dengue. Entonces ahí viene porque nos viene a ver si ya cuando estaba grave. Entonces mi niño estaba vomitando la sangre. Hoy una comisión del Ministerio de Salud Pública acudió a la residencia de la familia. Allí se pudo notar que estas personas almacenan agua en virtud de que no reciben el servicio con normalidad. Esto provoca que los mosquitos que producen el dengue se multipliquen con mayor intensidad. Medidas que tiene que tomar Salud Pública, ya que hay varios casos. Por ejemplo, yo tengo también cinco niñas y en mi casa había fiebre y nosotros lo manejamos. Pero lamentablemente cuando tú vas al médico, ellos te bloquean. La otra persona registrada muerta por esta enfermedad se trata de José García Valdés, un hombre de 48 años de edad que residía en el municipio de Constanza y se encontraba recibiendo atenciones médicas desde el sábado en un centro privado de La Vega. Desde Santiago, para Telenoticias, Onelio Domínguez.